¿Acaso crees que es extraño que haya tenido otros novios? No, no es eso. Pero lo ideal es que no saliera en la prensa. De ese modo el abuelo no se opondría a su relación. Todos somos libres de vivir como queramos. No somos nadie para juzgarla. Mehmet, ¿por qué el abuelo quiere controlarlos a todos? Yo solía causar muchos problemas a la familia. Ahora es mi labor resolverlos. ¿Por qué crees que sea? Supongo que maduraste. Es probable. Oye, ya basta. Me equivoqué, no has madurado nada. Déjame. Déjame. Y yo soy de ser gr segments. Me equivoqué.